Actor español, de Rivas Bacia, Madrid, que se formó en el estudio de Juan Carlos Coracha, 1997 a 2000, y en la guindalera a cargo de Juan Pastor, 2001 a 2003. Además ha estudiado con varios profesores en diversas disciplinas, como Marcelo Saviñone o Chelo García entre otros. Comenzó a los 15 años con varias obras de teatro a aficionadas como Las Mujeres Sabias de Moliere y Las Vacantes de Eurípides, hasta que debutó en televisión con varios episodios de la mítica serie de Emilio Aragón Médico de Familia, 1997 a 1998, donde interpretó a Juan, el chico friki enamorado de María, Isabela Boy, la hija de la familia Martín, y desde entonces ha participado en varias series de televisión, montajes teatrales y largometrajes. Es conocido principalmente por sus trabajos en las series El Barco, producción que comenzó en 2010 y finalizó en 2013 en Antena 3, donde interpreta a Andrés Palomares, el popular cura del barco, Aida, 2009 a 2010, en la que dio vida a Marcial, el novillero de Esperanza Sur, y al salir de clase, en la que interpretó el papel de Rubén entre los años 2000 y 2001. Otras series donde ha intervenido son Compañeros, 1999, Ala, Dina, 2000, El Comisario donde trabajó en varios capítulos, 2000, 2001, 2004 y 2008, y Hospital Central, 2000 y 2004, en 2006 fue a estudiar interpretación a Argentina y allí fichó para la serie Alma Pirata con la productora Cris Morena, donde interpretó a Iñaki, el director del periódico en el que se desarrollaba la trama de la serie y hermano de Marilyn, interpretado por Elsa Pinilla, con la que ya había coincidido en Al Salir de Clase, también ha trabajado en Cuenta Atrás, 2007, La Tira, 2008, y La Chica de Ayer, 2009, 2009, en 2009 participó en la segunda temporada de Cosas de la Vida, 2009, serie de Disney Channel, y en Las Chicas de Oro, 2010, con el personaje de Toño, el nieto de Blanca, Lola Herrera, se sumó al reparto de la séptima temporada de El Internado, 2010, serie en la que dio vida al soldado Torres, su cara también apareció en la ficción de Cuatro de Punta Escarlata en la que interpretó a Efer, hermano de la desaparecida Raquel, Macarena García de la Camacha, con la que también coincide en La Española e Inglesa, en 2015, donde es el conde Ernesto, que luchará por conseguir el amor de Isabel a pesar de estar prometida con Ricardo, Carlos Frachino, quien tiene el favor de la reina, Lola Herrera, en cine ha participado en Aunque tú no lo sepas, 2000, de Juan Vicente Córdoba, No habrá paz para los malvados, 2010, de Enrique Urbisu, Invasor, 2012, de Daniel Calparsoro, donde interpreta a Nacho Varas, En 2016 se estrenará la cinta Madrid, A Boas de Mundo de Miguel Santes Mases, en teatro ha intervenido en muchos montajes, a destacar, Noche de Guerra en el Museo del Prado, 2003, de Rafael Alberti, dirigida por Ricard Salvat, Mariana Pineda de Federico García Lorca, Tres Sombreros de Copa de Miguel Miura, La Celestina de Fernando de Rojas, estas tres dirigidas por Manuel Cercedo en el año 2008, Protagonizó El enemigo de la clase, 2007 a 2009, de Nigel Williams y dirigida por Marta Angelat, obra con la que giró durante dos años por los principales teatros y festivales de España, Y en 2012 estrena, Romeo, una, versión montesca de la tragedia de Verona, siendo Bembolio, con la que estuvo de gira por todo España hasta diciembre de 2013, Durante 2013 y 2014 estuvo en Amar es para siempre, serie de éxito que actualmente se emite en la sobremesa de Antena 3 y en la que interpretó a Samuel, el profesor del barrio donde se desarrollaba la trama de la serie, en 2014 participa en la serie El Ministerio del Tiempo, que se emitirá en 2015 en TV.